¿Cómo estás para el turismo carretera? ¿Se viene Concordia, después queda solo el Villicún? ¿Estamos en una instancia decisiva de la fase regular? Bueno, vamos a ir a dos pistas que anduvimos siempre bien. Así que, como en posadas, siempre anduvimos bien también. Tengo fe de que podemos estar en un buen nivel. Se está trabajando para tratar de cada día estar mejor en cuanto a la performance. Y considero que tenemos que mejorar todos un poquito. El motor, el chasis y el piloto. Así que, en eso nos estamos preparando para poder encarar la Copa de Oro con un gran potencial que prácticamente ya estamos con un pie adentro. ¿Qué te genera esto de que se va a terminar definiendo la etapa regular en una carrera diferente, extensa, por sorteo, donde habrá que superar autos más lentos? Mejor asegurar la bocha en Concordia, ¿no? Ni hablar, ni hablar que hay que asegurar la bocha en Concordia. De todas maneras, lo sabíamos esto hace mucho tiempo, que se iba a definir la etapa regular de esta manera. Y es por eso que uno se va preparando para tratar de llegar y tratar de correr el menor riesgo posible en esa carrera y quedar fuera. De todas maneras, la categoría con esta posibilidad de los tres de último minuto no se termina definiendo todo en San Juan. Y aquel que no entre y esté puesto 16, también va a tener chance de ser campeón porque tiene la posibilidad de entrar como uno de los tres de último minuto. Así que es como que no se define todo en San Juan. Se está hablando mucho de eso, pero si vos mirás todo el reglamento de la categoría, es una carrera más donde hay que sumar los puntos necesarios para tratar de aproximarse si no entraste, pero no te termina definiendo todo ahí. Sí, por mi parte creo que estoy adentro por los puntos acumulados, por la diferencia del puesto 12. Si bien todavía no tengo los puntos que ya me lo aseguran, pero si empezás a sacar cuenta, estamos adentro. Así que por mi parte voy a tratar de ganar Concordia o Villicum. Ese es nuestro objetivo, para tratar de entrar con una mayor puntuación bonus al inicio de la Copa de Oro, ya que veo muy poco probable poder vencer a Manur Cera en la etapa regular por la diferencia de puntos que tiene.